La temporada de invierno con pileta climatizada empieza hoy a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. La pileta está abierta en ese horario todos los días, de martes a domingo, los lunes se cierra por el tema de mantenimiento, para hacer un mantenimiento a la pileta y después todos los días, sábado y domingo hasta las 10 de la noche, de 3 a 10. Bueno, va a haber, además de uno venir y disfrutar de lo que es el complejo en general, tiene muchos atractivos, no solamente para los socios, sino también para gente que pueda venir de afuera con algún costo diferente que tiene que ver con el socio, pero puede acceder también al lugar. Sí, totalmente, es para todos. Es un lujo que tenemos en Catriel, también lo disfruta la gente de 25 de mayo, también viene. Y es para todos, socios, no socios y bueno, particulares. Bueno, Romina, ¿cómo es esto del Aquagym? O sea, algo nuevo para por ahí la gente que no conoce, pero está bueno porque es una combinación un poco, disfrutar de la pileta y hacer alguna actividad física. Bueno, hoy estuvo la profe, nos trajo toda la información de lo que es Aquagym, los días que va a dar y los horarios. Bueno, va a dar para Aquagym y obesidad, rehabilitación acuática, para madres y bebés, y bueno, los días van a ser los martes y jueves, miércoles y viernes, siempre en el horario de siesta, ¿sí? Porque bueno, después en el horario de tarde estamos planificando lo que van a ser las clases de natación. Bien. Romina, te quería preguntar en cuanto a los horarios que recién brindamos, que es desde las 3 de la tarde, ¿hay para edades en particular o puede venir cualquier persona, con sus hijos obviamente, o hay algún horario para las diferentes edades en cuanto a acceder a la pileta climatizada? Para la gente de pileta libre, no, pueden venir al horario que ellos quieran. De las 3 a las 10 pueden estar, es más, pueden estar de las 3 hasta las 10 en el agua. Si quieren. Sí, si quieren. Sí, sí, totalmente. Bueno. Romina, y en cuanto a acceder a la pileta, ¿tiene que previamente traer algún tipo de informe médico? ¿Hay personal aquí que hace este tipo de atención también? Bueno, en el verano sí tenemos enfermera, que es la que se encarga de hacer las revisaciones, pero en el tema del invierno es diferente, ya tienen que traer su revisación con un certificado de buena salud que se lo da a su médico de cabecera o un médico particular. Eso sí o sí lo tienen que traer, se lo tienen que presentar al guardavida. Y bueno, y gorrito para el pelo, para las personas que tienen el cabello largo, sí es fundamental. Y bueno, antiparras. Pero bueno, las antiparras eso ya es, si lo quieren traer o no, va en cada persona. Pero bueno, sí se sugiere que sí, por el tema del agua, porque bueno, tiene cloro el agua para mantenerla. Y es más que nada para prevenir. Este consulto, además Romina, durante esta temporada de invierno, ¿la pileta cierra algún día de la semana o se mantiene abierta durante toda la semana, digo, por cuestiones de limpieza y demás? El lunes es el único día que está cerrado. Después está abierto siempre, no importa que sea feriado, está abierto siempre, siempre, de martes a domingos. El lunes es el único día.